Vamos a ver... ¿Cómo me haría tu esclavo sexual, papito? Ven y que te la como. Haceme vomitar. Mi deptroac te espera. ¿Cómo no vas a tener una idea en vez de pensar como un inútil? Ven a buscarme que me pelie con mi novio, corazoncito. Haceme vomitar y llenar. Déjame en silla de ruedas un mes con dos hijos, por favor, te necesito. Así nos veremos de grandes juntos. X.